¿Qué es el día de la diabetes? Con la pandemia dejamos de hacer muchas actividades, así que tratar de hacer estas actividades. Retomar el consultorio de diabetes para tener el nuevo control de los pacientes, que son muchos. Sabemos que la diabetes es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, una de las 10 principales causas de muerte. Y bueno, vamos a empezar a retomar a nivel del hospital los controles. Sí, verdaderamente importantes. Ahora estamos esperando a ver si se vuelve a reanudar en el hospital los controles de los pacientes diabéticos en el consultorio de diabetes, que se había postergado por esto de la pandemia y de tantos casos en Jacobás. ¿Se nota algún tipo de incremento? Más allá de que por allí la gente, y teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, tenía tal vez un poco de miedo, de temor a acercarse, a hacer algún tipo de control. ¿Cuál es la estadística que tienen en ese contexto acá en la localidad? La mayoría tienen controles, solamente de los pacientes más adultos mayores que tenían miedo de venir al hospital o de ir a los centros de salud, donde no veíamos pacientes con síntomas respiratorios, en los que ya han dejado de concurrir. Pero bueno, por ahí se acerca un familiar pidiendo el laboratorio y se lo hacen tanto en el hospital como en la parte privada, como para tener un ordenamiento de los pacientes. ¿Cuáles son los síntomas estos? ¿Los primeros síntomas que pueden aparecer para que la gente pueda tenerlo en cuenta? Y bueno, en este caso, teniendo esos síntomas, acercarse a un centro de salud. Bueno, los principales síntomas de la diabetes son que el paciente tiene mucha necesidad de tomar líquido, tiene ganas de comer todo el tiempo, baja mucho de peso, los pacientes obesos los ves que bajan mucho de peso y toman mucha agua, comen mucho, toman mucha agua, hacen mucho pis y bajan de peso abruptamente. Esos son uno de los principales síntomas. Hay gente que no tiene síntomas, viene, se hace un laboratorio y lo hacemos al diagnóstico por hallazgos, que son glucemias mayores de 200 miligramos en la mañana. Después tenemos pacientes que tienen factores de riesgo, como familiares en primer orden, mamá, papá diabéticos, que son factores genéticos. Y después tenemos factores de riesgo que podemos modificar. El peso, el peso saludable, la alimentación saludable y las caminatas diarias. Doctora, ¿hay algún tipo de cambio en los hábitos de los diabéticos teniendo en cuenta por ahí esto, del miedo al virus y del posible contagio y lo que eso podría generarle en su salud? Sí, empezaron a concurrir menos porque tenían miedo a enfermarse de COVID, y que por sus factores de riesgo, que la mayoría son diabéticos e hipertensos, se les complicara con una neumonía. Entonces, bueno, por esas causas no han venido a los controles. Pero ahora de a poquito van retomando, los familiares van viendo que los podemos seguir en el centro de salud. Cada 20 minutos atendemos a un paciente, todo con protocolo, se limpia el centro de salud cada vez que se va uno de los pacientes. Y como para poder brindarle al paciente la mejor atención posible. ¿Cuál es la recomendación y el mensaje para la comunidad? Y viendo que por ahí va acercándose gente, se controlan, es eso, no tener miedo, ¿no? Sí, no tener miedo, saber que bueno, que si bien hay menos casos de COVID en la localidad, hay que seguir cuidándose, ¿sí? Seguir manteniendo las manos limpias al llegar a la casa, llevar el alcohol en gel cuando estamos fuera de la casa. Pero en la casa llegamos, nos lavamos bien las manos y eso ya entramos a la casa y no tenemos que tener más cuidado que si salimos, ¿sí? Y bueno, no tomar mate, eso sigue siendo igual, no compartir vasos, ¿sí? Y usar el barbijo cada vez que vayamos al exterior de la casa. Muy bien. Gustavo, es importantísimo el rol que ocupan ustedes, ¿no? Como primer esgadón de la salud y este tipo de actividades, de alguna manera fortalecen todo ese trabajo cotidiano. Sí, la verdad que hacemos las actividades para que la gente tome conciencia de la importancia que es cuidarse en la salud, o sea, de comer sano, de actividad física. Y por eso, bueno, el trabajo arduo de los agentes sanitarios es en terreno también de la búsqueda activa de personas que puedan tener algún síntoma o a ver si buscamos porque los familiares son diabéticos, por ahí puede ser que pueda, que alguna persona puede desarrollar la enfermedad. Así que está bueno estas actividades porque hace que la gente se... o sea, concientizar un poco a la gente.